Carlos Romero es vecino de la zona de General Viejo. Él junto con los miembros de la Fundación Puentes Solidarios visitaron una de las zonas del río. Este hombre se encuentra preocupado por lo que podría pasar si esta región es afectada por algún evento natural importante, como ya se dieron en el pasado. La preocupación mía es que si ustedes observan aquí, al sur donde estamos, está frente a lo que llamamos el cauce natural de los morales. Y si este dique no aguanta, la primera comunidad que va a tener problemas y problemas en serio es Pinar del Río. Cualquier momento también para la Hermosa. Este río ahí abajo se divide en tres caucos naturales. Lo que se llama el cauce de los morales, el cauce del horcado y el cauce natural del río. Pero esto tenía la altura donde está aquel terreno con este otro. Si nosotros nos ponemos a observar, aquí en el centro puede tener de 8 a 10 metros de profundidad. Romero mandó el mensaje de pensar en las personas que viven en río abajo y que podrían ser afectadas. Sí, ya que ha crecido y ya el puentecito de abajo han querido ya estropearse, pero gracias a Dios y estas lluvias es una cosa mínima a lo que aquí ha sucedido. Cuando este río se enoja, esto es un monstruo. Y yo casi puedo asegurar que si el día que este río se enoje, crezca y rompa por ahí arriba, aquel dique no aguanta. Y ellos saben que el problema lo tiene Pinar del Río. Y cómo es posible que nosotros, como habitantes del lugar, como líderes comunales, como administradores de la asada, nos crucemos de manos y no nos preocupe el daño de un ser humano que es como yo, mejor que yo, que vive en los pueblos de abajo. Y hay algo, los ríos son nuestros, este país es nuestro. Para la Fundación Puente Solidario sería importante un criterio técnico sobre este tema para tomar alguna decisión. Para unos con criterios propios, otros tendrán su criterio técnico. Nosotros no somos geólogos ni somos gente que sabe de esta cuestión de hidrología. Sin embargo, uno piensa, digamos, en lo que se está hundiendo aquí en esta parte, el río. Lo están limpiando, veo que le están haciendo los espaldones muy bien, bien fortalecidos los espaldones. No sé hasta dónde puede ser eso dañino para las comunidades de aquí para abajo, porque yo veo que están haciendo las cosas bien hechas. Lo que sí deberíamos de hacer es conseguir gente de ingeniería y minas del Departamento de Aguas y un geólogo neutral que venga y que nos dé un criterio de qué es lo que está sucediendo. La polémica sobre la explotación de este río tiene años.